El puñonazo, cabrones, por nuestros compañeros caídos. ¡Dos minutos de silencio! ¡Toda una vida de lucha! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Era los años 70! ¡Precioso de libertad! ¡Galpante de la raza! ¡Ajubar para la humildad! ¡Para las cadenas duras! ¡Estilando a los niños griegos! ¡Lio comunista 23 de septiembre! ¡ ¡Con! ¡Que hay gobierno! Sin más que ofrecer Debe que se van por tres libros y del pueblo al poder ¡Acción de oligarquía! ¡Napas en razón por ganar! ¡Papá! ¡Nos vemos en tu camina! ¡Suscríbete a mi canal! Heridas en la memoria ¡Fuérteos! Tentos que no debemos olvidar Lágrimas en la historia ¡Compañeros! ¡Hoy luchas en seguridad y seguridad! ¡Hoy luchas en la memoria! ¡Muertos! ¡Hoy luchas en la memoria! ¡Lágrimas en la historia! ¡Compañeros! ¡Hoy luchas en seguridad! ¡Hoy luchas en la memoria! ¡Fuérteos! ¡Hoy luchas en la memoria! ¡Hoy luchas en la memoria! ¡Hoy luchas en la memoria! ¡Fuérteos! ¡Hoy luchas en seguridad! ¡Hoy luchas en seguridad! ¡Hoy luchas en seguridad! ¡Hoy luchas en seguridad!